Oh, oh, CP, las tres letras son mayúsculas Hay quien nace pa' competir y otros nacen pa' destacar Pero eso ya lo dije antes, así que vamos a cambiar De letra y métrica, lógica y ética Que son escépticas, te ven patéticas, épicas Porque no puedes dejar de seguirme en Instagram Tú eres mi primer fan, orangután, tan, tan Tampoco te echo la culpa, hey man, pero cúbrete la espalda Pa' después poder hablar, crema, este tema, esta te quema Pero frena, no hay problema, pero lleva un dilema No escupas pa' arriba, no muerdas la mano Que tire la primera piedra a quien no haya pecado Dado que he saltado a otro tema para así dejar caer De poder creer, debo aparecer en el conflicto Para así poder crecer, y poder hacer Que me juzgue quien no rompa alguna regla por su bien Entonces, ¿quién viene a decirme, men, en ti no creen y bien? Me importa, man, bien poco loco Tampoco conozco el rostro de alguien que nunca haya roto Y grado un alboroto Pocos son los hombres que me pueden señalar y criticar Es la verdad Debo subrayar Que fuman, beben Beben y deben Creen que pueden Pero me temen Salgo con lo nuevo Debo tanto a los que apostaron mi juego Este bebo sale sin miedo En los dedos escribiendo rimas góticas Oscuras tan neuróticas Psicóticas cargadas de tanta verdad caótica El psicópata tirando réplica ¿Por qué no se aplican? Y practican antes de quedar como unos idiotas Así o más verás Cuando lo haga en serio Metiendo gas simple al compás Rimas entre arimas Tú de qué vas? Primera toma Primera chúnica Y es que aunque yo no quiera en esto Siempre voy a destacar Sigón no funk The rebel boy again on the king Oh, 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 oh The rebel boy again on the king